Se retira un histórico del fútbol peruano. Jefferson Farfán anunció el fin de su carrera profesional luego de conseguir el bicampeonato nacional con Alianza Lima. Gracias a Dios por darme salud y permitirme cumplir todos mis sueños. Gracias fútbol. El exjugador del FC Schalke 04 regresó al Perú en el 2021 y cerró su exitoso paso en el club de sus amores. Luego de tantas alegrías y de haber cumplido mis más grandes sueños, ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida. Gracias a todos por su apoyo incondicional. Gracias fútbol. Escribió en sus redes sociales. Con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, Farfán recordó los mejores momentos de su paso por el deporte rey. Desde sus primeros títulos con Alianza Lima, su llegada al PSV Eindhoven, su fichaje a la Bundesliga de Alemania, el recorrido por Arabia, Rusia y su legado con la selección peruana.